Mi nombre es Ana y os voy a cantar 90 Minutos de Vanessa Martín. Mi invitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca, haces que se me vaya mis dudas a decir, me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta al lugar, sin saber lo que harás de mí. Me refiero a callarme, a confesar que me hagas en ti. He abierto mis ojos, cancelando mis anujos, y he sentido que detengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, entregándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, pide el amor. La luna brilla más cuando está inquieta, dejando el sol detrás para romper. Así me siento yo, siempre andas detrás. A mi alrededor te intuyo, son mis besos, son los tuyos, aunque estén otro más. Te abierto mis ojos, cancelando mis anujos, y he sentido que detengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, entregándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor. Te abierto mis ojos, cancelando mis anujos, y he sentido que detengo un poco más. Noventa minutos no puede durar el amor. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme, pídeme más. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más si no el negro, pídeme más que me7. Amén.